¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy ya es martes, falta menos para el fin de semana Pero falta mucho Y bueno pero los martes también hay amor y estaban dos viejitos en pleno acto sexual así como lo escuchan entonces la viejita le dice viejito pareces un teléfono celular le dice la viejita así le dice el viejito vibra mucho vieja no se te cae la señal cuando entramos al túnel ajá pobrecita ¿Cómo están muchachos? Buen día vio que le apareció otro hijo a Maradona o sea de los conocidos tres que le aparecieron en Cuba el fin de semana ayer el abogado confirmó que parece que hay otro y ¿sabes cómo se va a llamar este último hijo que le apareció? Iván Iván nueve ya claro y le dice un señor va al médico a hacerse un control y bueno se sienta ahí en la oficina del escritorio del médico y le dice y doctor ¿cómo me veles? y medio borroso porque me olvidé los lentes jajajaja ¡es muy bueno feliz martes! ¡es muy bueno! ¡es muy bueno! ¡es muy bueno! ¡es muy bueno! ¡es muy bueno!